Soy María Laura Buratini de la Universidad de Buenos Aires, República Argentina. Es un placer para mí compartir mi trabajo de poesía en correspondencia sobre César Vallejo con todos ustedes. Agradezco la posibilidad de participar y paso a leer mi trabajo. Poesía en correspondencia. Al margen del festín, con estas cuatro palabras cierra César Vallejo la carta del 17 de marzo de 1928 que la escribiera a Pablo Abril de Vivero cuando la espera del envío por concepto de pasaje no llegaba. Un modo sutil, delicado aunque directo, de plasmar el profundo sentimiento de orfandad que lo acosaba. En el mismo sentido, se expresa en la carta del 23 de noviembre de 1929, cuando afirma La situación económica del Perú es de lo más angustiosa. La mía tampoco es muy buena. Así pues, me tiene usted como antes, al pie del muro. La imagen integral de Vallejo como persona y como poeta se encuentra en las cartas que escribió a lo largo de toda su vida. De su lectura surge la poética vallejiana, conteste con aquella que quedó plasmada en su obra póstuma, Poemas Humanos. Su lectura emociona por el tono angustiante del alma de Vallejo, como cuando escribe Tengo que ver de agenciarme la vida. Yo no tengo en verdad oficio, profesión ni nada. Sin embargo, tengo afán de trabajar y de vivir mi vida con dignidad. Yo no soy bohemio. A mí me duele mucho la miseria. Y ella no es una fiesta para mí como lo es para otros. La dimensión humana del poeta y la profundidad de la angustia y la desesperación en que se sumergió, a la vez que su férrea voluntad por sobrevivir y mantener su dignidad de poeta, mi dilema es el de todos los días, o me vendo o me arruino, se encuentra plasmada en sus cartas. Recordemos que el entorno social de la época contribuyó a que Vallejo se encontrara acosado entre el azar y la necesidad. Las cartas hablan por sí solas, dice José Manuel Castañón, quien 22 años después de haber escrito el prólogo del epistolario que reúne las cartas entre César Vallejo y Pablo Abril de Vivero, editó el epistolario general, que según Jesús Cabel, contribuyó enormemente a que se conociera mejor a ese gran ser humano que Vallejo fue, mostrándolo a veces en sus momentos de mayor desvalimiento. Insiste Jesús Cabel en que las cartas muestran la devoción y el respeto con que Vallejo trató todo lo relacionado con su familia, y se puede apreciar una consolidación de su fe en los poetas peruanos y su solidaridad con ellos. No cabe excitación para compartir lo dicho, si se tiene en cuenta que en 1926, el año en que más cartas remitió Vallejo, hubo varias dirigidas a saludar la aparición de los libros de los poetas peruanos, Alejandro Peralta, con su libro Ande, Emilio Armasa, con su libro Faló, y Alcides Espelusín, con el libro de la nave dorada. En su comunicación con los poetas y escritores peruanos, a propósito de los libros que estos iban publicando, el tono de Vallejo es siempre fraternal, ameno y de adhesión espiritual, es decir, un lenguaje poético. Y sus cartas, dirigidas entre otros a José María Eguren, Emilio Armasa, Rafael Méndez Dorich, Juan Luis Velázquez, Antenor Orrego, José Carlos Mariategui y Luis Alberto Sánchez, se encuentran unos criterios que se corresponden con su postura acerca del compromiso que deben asumir los escritores. Valga recordar que en 1937, durante su intervención en el II Congreso Internacional para la Defensa de la Cultura, del que participarían, entre otros, Alejo Carpentier, Octavio Paz, Nicolás Guillén, Pablo Neruda y González Tuñón, Vallejo disertará sobre la responsabilidad de los escritores y propondrá que se organice una campaña de propaganda de intelectuales. La España legal puede estar orgullosa de sus artistas y escritores, ya que todos los verdaderos artistas se han puesto a su disposición, dijo Vallejo. Su alocución, en memoria de Federico García Lorca, concluyó con su protesta contra el crimen sin límites del fascismo. Fue Alejandro Peralta a quien Vallejo escribió, su libro me ha emocionado de la emoción de mi tierra, y más adelante le aconsejó, siga usted por esa vía, puede estar seguro de que sus poemas quedarán, son ellos de los versos que andan y viven, lo demás está en los estantes, y eso nos tiene sin cuidado. A Emilio Armasa le confesó, una obra así hace bien y nos reconcilia con los números severos y apostólicos de que gustan las cosas eternas, ni una masa más, ni un volumen menos, y continuó. Sus versos respiran peruanidad, es decir, humanidad, por anchos y salubres pulmones titicacas. La paja de la jalca vibra en falo, contra el ventisquero y a favor de la dicha de cancha y cal domésticas. ¡Qué bellas estrofas que revientan blanco, blanco! Alcides Espelusín era con quien Vallejos guardaba solidaria hermandad y fue, respecto de su obra, el libro de la nave dorada, que le expresó, has logrado, querido hermano, realizar una obra redonda, pareja, definitiva, desbordante de infinito. Sé que hay en ti un poeta cazador de tiempo y poesía limpia, le obsequió a Rafael Méndez Dorich. A José Baralianos lo felicita por los reales granos de buena poesía que hay en su obra, y le aconseja, no olvide usted que está escrito que los creadores han nacido con una cruz al hombre. Se entusiasma Vallejo en la misiva a Nazario Chávez Aliaga, al expresarle que cada poema suyo emborracha y aporrea, tunda en la historia, apasiona en el instante, y concluye, y se reafirma, su admirable libro de poemas. Como veníamos diciendo, en estas cartas no sólo queda puesta de manifiesto la cordialidad de Vallejo al responder, sino también la preocupación por dar a conocer a los poetas peruanos en París, alentándolos a que sigan escribiendo. Así Vallejo se muestra transparente, humano, sensible y poeta. El ánimo cuidadoso de Vallejo se pone en evidencia en la carta que dirige a Juan Luis Velázquez, en la que le advierte de las dificultades que le acarrea su papel más político que intelectual, para luego animarlo con la siguiente expresión. Tú eres un escritor por encima de todo. Así, pues, escribe, obra, actúa, pero con tu pluma. Y agrega, ojalá que este convencerte tuyo sea firme y redondee a la mayor brevedad, y que el convencimiento siga la conducta. Todas estas cartas muestran el gran respeto que Vallejo sentía por la obra de los poetas y escritores peruanos, como así también la preocupación y solidaridad por su país. No olvidemos que durante el intercambio epistolar de Vallejo y los poetas peruanos, la cultura del Perú sufrió un colapso. No aparecían revistas, ni siquiera como suplementos de los periódicos. Se cerraron las salas de conferencias, no funcionaban las galerías de arte, se restringió la importación de libros y hasta se clausuraron las universidades del Estado. Un párrafo aparte merece la amistad de Vallejo con el músico peruano Alfonso de Silva, a quien conoció en París y a quien consideró lo único de grande que hasta ahora he hallado en Europa. A su turno, de Silva tuvo para Vallejo a quien le dedicó dos poemas, las mejores impresiones, al decir que Vallejo es un tipo interesantísimo, muy hecho ya, con una gran congruencia y evidente personalidad. La admiración de Vallejo por Alfonso de Silva quedó plasmada en el poema hondo que le dedicó a su muerte temprana. Un poema en el que destacan las imágenes de la amistad y que fue incluido en el libro póstumo Poemas Humanos y que concluye con estos versos. Porque te quiero, dos a dos, Alfonso, y casi lo podría decir eternamente. Alina Lestonat, la madre del único hijo de Alfonso de Silva, reconfirma que nos reíamos a carcajadas sin un franco en el bolsillo. Todo el mundo habla del genio de Vallejo, pero no hablan de su bondad. Resplandecía de bondad y sencillez. Todo el dolor lo volcaba en su poesía. La misma poesía que le permitió dedicar versos tan sentidos y amistosos como aquellos que dicen. Es este el otro brindis entre tres. Es taciturno, diverso, en vino, en mundo, en vidrio al que brindábamos. Más de una vez al cuerpo y menos de una vez al pensamiento. Saluda al gran maestro. Muchas gracias.